¡Vaya semanita llevamos, eh! Hoy toca descubrir el desenlace. Hoy nos toca saber quién se lleva el gato al agua. Bienvenidos al Paseo de la Castellana. Sí, estamos en el Santiago Bernabéu. Escenario inmejorable para disfrutar de un duelo del deporte rey. Estoy muy emocionado, no solo por el partido, sino porque a mi lado está el famoso DJ Mario. Yo soy Miguel Ángel Román, por cierto. ¿Qué mejor plan que disfrutar de un partido de la Liga y eSports como este? Turno para el Real Madrid, que jugará contra el Alavés. Por fin en gran día, Miguel Ángel no sabe las ganas que tenía de ver este partido. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Thibaut Courtois estará en la portería. Antonio Rudiger en la defensa con Militao controlando la línea defensiva. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Jude Bellingham. Y Mbappé aterrará a los rivales en el último tercio. Tenemos confirmado el once del Deportivo Alavés. Sibera bajo los palos. Nahuel Tenaglia formará parte de la defensa con Manu Sánchez, que hará las funciones de lateral. Y arriba un solo punta para hacer daño entre la defensa rival. A ver si les basta. El Real Madrid se encarga de poner el balón en juego. ¡Bellingham! ¡Rodrigo! ¡Puede colgar al área! ¡Malo para Carvajal! ¡Ahora Rodrigo! ¡Chutará! ¡La afición se lo está pidiendo! ¡Se le va! ¡Qué mala fortuna! Podrían haber empezado marcando. Sí, Miguel Ángel antes ha aprovechado la oportunidad de ponerse por delante. A ver si no se acuerdan de esto. ¡Puede colgar! ¡Puede colgar! ¡Puede colgar! ¡Puede colgar! ¡Puede colgar! ¡Puede colgar! Tenaglia. Posesión para el contrario. Se ha marchado como si nada. ¡Qué papel la recibe! Aborta el ataque. Buen ataque que concluye así. Pone las manos y detiene el esférico. Blanco. Se hace con la pelota. Ha salido saque de banda. Cuando estás tan atrás, te la juegas a que el rival salte a la presión. ¡Ventra ya! ¡Que no te líes! Valverde con el balón. El balón vuelve a Rodrigo. ¡Qué presión tan bien ejecutada! No ha estado nada bien con ese paso. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien iba ese remate! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ojo, ese pase de Vinicius. Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro. ¡Vini! ¡Ese es una buena parada, eh! Balón directo al centro del área. ¡Decreta la pena máxima! ¡Vena! ¡Viva! 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 abrir el marcador. ¡No falla la pena máxima! ¡Gol! Ni siquiera ha notado la presión. Toma, aquí tenemos de nuevo el penalti. Fíjate, lee las intenciones del guardameta que sabe que se va a tirar para un lado y va y la clava por el otro. Perfecto. Cerreano del encuentro. ¿Será capaz de darle la vuelta a esto el Deportivo a la vez? Stochko. Blanco. Ander Guevara. Guridi. Victoria ajustada del Real Madrid al término casi ya de esta primera parte. ¿Qué crees que nos deparará el segundo tiempo, Mario? Una primera parte bastante reñida entre dos equipos con unas líneas defensivas tremendamente sólidas. 1-0, resultado corto y cuidado con confiarse. El partido está abierto y todavía puede pasar de todo. ¡La puede poner! ¡La puede poner! ¡Escérico para Fernamete! Será saque de portería. Un minuto de prolongación. Y ahí vemos cómo transformó el penalti. Se terminó el primer tiempo. Llega el descanso en el Bernabéu. No sé cómo lo ves, Mario, pero creo que Vinicius ha jugado una primera mitad muy completa. De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador. ¡Ahora! 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 Se juega ya la segunda parte Podrá sacar fuerzas el Deportivo a la vez Encontrará la inspiración para remontar el partido Quique García ¡Qué control del balón! ¡No puede quitárselo! Jude Pellingham Tiene varias opciones de pase Aparece ahí M.A.P La toca Valverde ¡Lotada! Ha defendido con uñas y dientes ¡M.A.P la tiene! ¡Qué parada! Atención que hay un cambio Ese centro va con mucha intención ¡Uy! Se va arriba ese cabezazo Bien, buen córner El remate se va por poco Bien jugado ¡Stochko! 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 Media hora más Y cerramos La segunda mitad El Alavés la acaba perdiendo Rodrigo Carvajal ¡Qué manera de mover el balón! Están cocinando la jugada a fuego lento La toca Bellingham Acude al cruce con seguridad ¡Va de cabeza hacia la portería! La pelota plantada en el quesito Muy buena oportunidad para ponerse a dos de distancia Y relajarse un poco Y se marcha del terreno de juego A ver quién sale en su lugar Centro que va directo al área ¡La defensa repele tímidamente el balón! Con esto termina el peligro ¡Stochko! Se hace con la pelota Nos informan desde objetos perdidos De que les acaba de llegar ¡Stochko! Una bolsera de cuero negra Con bolas amarillas Repetimos Una bolsera de cuero negra Con bolas amarillas ¡Stochko! Fede Valverde ¡Stochko! ¡Stochko! Valverde Esférico para Fernamende ¡Felicción sin gol! Manda la pelota lo más lejos que puede Si se ponen a dos Con este córner Se acabó el cuento Sería la sentencia final Cuelga el balón al área Repele el peligro Señala la falta Y será una oportunidad Muy interesante ¡Felicción sin gol! 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 ¡Gol! ¡Golazo de falta directa! Madre de mi vida, vamos a disfrutar con la repetición de semejante libre directo ¡Qué técnica en el golpeo! Fijaros en el efecto hacia afuera que coge ese balón, maravilloso Acaban de doblar su diferencia, 2 a 0 Ander Guevara Y la ha interceptado ¡No iría mal un centrito al área! ¡La toca Bellingham! ¡Atención que va Bellingham con todo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol para abrir más distancia en el marcador! ¡Esto ya está finiquitado! ¡Madre de mi vida, qué sangre fría en la definición! Fijaos en la repe, cómo levanta la cabeza y la pone justo ahí ¡Perfecto! Así termina un partido donde los merengues logran hacerse con la victoria Menudo baño le han dado al otro equipo, les han pasado por encima Hemos sido testigos de otro partido finísimo de Bellingham Que ha vuelto a ser una pieza clave sobre el césped en esta jornada Teniendo a este hombre en sus filas, no es de extrañar que hayan ganado Ha hecho un gran partido Y ya está listo